hola hola amigos del canal naranjo siempre presente en esta oportunidad estamos trasladando hacia la comunidad de tacacal un sector del distrito número 5 de san jerónimo aquí en naranjo para este venir a colaborar en parte lo que son estas fiestas patronales en honor a la virgen de la medalla milagrosa estamos acercando a la capilla del pueblo y varios vehículos parqueados a ambos lados de la calle esto dado que van a ser aproximadamente las 12 mediodía y la misa este se inició a las 11 por lo que pronto dará finalización la sagrada eucaristía en esta comunidad de tacacal y tacacal es uno de los sectores desconocidos por mucho naranjeños lo que sin embargo siempre se encuentran bien organizados tienen su capilla aquí en el pueblo invitados a que vengan a colaborar con las fiestas este y los años siguientes y cualquier otra actividad que por aquí tenga lugar para colaborar con esta cuesta humilde sector de el distrito de san jerónimo organizado varias actividades por atrás de tienen una subasta que vamos a estar por acá en la subasta de artículos y creo que de ganado bueno una subasta variada que tienen que mantener lugar dentro de una hora aproximadamente está para la una de la tarde y aquí como les digo no estamos acercando al centro de esta comunidad bastantes vehículos como pueden observar y aquí está si no me equivoco lo que es el el sector de la cocina si este es el sector que solamente sector no sé será propio de las fiestas o será algo privado pero aquí les estamos compartiendo ustedes lo que es la comunidad de tacacal en el distrito número 5 de san jerónimo aquí en arajo bueno veo que está como condicionado parece para lo que será la subasta si no me equivoco aquí estamos afuera de la capilla en este momento está finalizando la la sagrada eucaristía entonces vamos a dejar este vídeo por acá bueno amigos vamos a dejar este primer vídeo introductor este vídeo previo al llegar aquí afuera de la capilla de tacacal agradeciéndoles siempre estar aquí con el canal y esperando que también puedan hacerse presente aquí en la comunidad de tacacal para este colaborar con esta comunidad gracias amigos y con este fondo de lo que es la finalización de la sagrada eucaristía quinta calmes están haciendo un homenaje a unos los vecinos según escucho vamos a hacer por aquí a despedir por aquí este primer vídeo gracias amigos de nada siempre presente y los invitamos también a que se apersonen a conocer aquí este la comunidad de tacacal en el distrito de san jerónimo gracias amigos y hasta la próxima gracias